¿Quién te apoya, Patito, aquí? ¿Quién te apoya económicamente? No, nosotros acá económicamente no tenemos apoyo, no recibimos apoyo de ninguna empresa, nada, sino que esto es de nosotros, yo sí soy contratado por el tema municipal como monitor de boxeo, y lo demás que está acá nosotros lo hemos controlado entre nosotros, que yo soy descabecilla de todo esto, pero esto lo hemos controlado entre nosotros mismos, acá no hay una mensualidad, solamente son cooperaciones, que son 3.000 pesos mensuales, ya después hemos ido instalando el baño para tener el agua, tenemos bus, que era lo que no teníamos en esta sede, esta sede estaba botada realmente. ¿Ustedes le dieron vida? Claro, acá se le dio vida, porque ustedes como ven, esto es prácticamente el gimnasio, y un grango que es para un pepo, esto es lo que yo quise formar para un pepo, para la comuna, acá está lo mismo, Chintete, Curicó, de Molina, Santa Familia, Caíla. De donde sea, para los mismos, si vienen a buscar la oportunidad de hacer deporte, así como vienen niños de Sagra Familia, Santa Rosa, la isla, acá es una oportunidad que trabajamos bien para todos, no es, no hay nadie en la exclusión, acá no hay nadie en el que sea el que sea, yo para nada, yo soy bueno.